Muy buenas tardes, amigas y amigos de CNR Noticias. Nos encontramos en la calle Espinosa y quiero comentarle a usted que, así como lo lee, los baches provocaron choques, o han provocado choques a la edad. Lo anterior debido a que, pues al tratar de esquivar uno de estos baches, en ocasiones, pues los automovilistas, con menos pericia quizá, menos experiencia del volante, han impactado vehículos que se encuentran estacionados, por más absurdo que esto parezca, y es que se debe también a que los baches están muy cerca de la área donde se estacionan los automóviles. Es por ello que, ocasionalmente, pues tienen este tipo de incidentes en los cuales chocan, y es que también hay que mencionarlo, los baches son bastante pronunciados, son bastante amplios, y al ser una avenida de mucha circulación, a veces se encuentran los automóviles en la misma dirección a la hora de... a la hora de entrar en el bache, y es por ello que, pues hay muchas complicaciones. Bien, por ejemplo, hay gente que agarra el otro carril, lo invade el carril para poder sacar la vuelta al bache, hay gente que, de a tiro, pasa por un costado, o pasa por... en frente del bache. Entonces, pues es difícil, ahora sí que los automovilistas respeten el nivel de velocidad necesario, y sobre todo, pues que adivinar para qué lado va cada uno a la hora de esquivar estos baches, es lo que ha provocado que, cuando se encuentran estacionados los vehículos, para aquí enfrente, o atrás de donde me encuentro parado, pues haya choques, rosores y demás. Maneje con precaución, estamos aquí en CNR Noticias, informándole usted todo lo que acontece en la ciudad de Ensenada, Baja California.